Adelante, diputada. Gracias, diputada presidenta. Con su permiso. Una vez más, la mayoría en esta Cámara de Diputados ignora el proceso legislativo y vuelve a atentar contra la división de poderes. Esta iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia para dictamen y a la Comisión de Comunicaciones y Transportes para su opinión. Sin embargo, el dictamen no refiere este antecedente y no incluye la opinión de la comisión referida. El dictamen sólo se limita a transcribir la síntesis de la exposición de motivos. No existe un análisis, no hay valoración de argumentos y mucho menos un impacto presupuestal. Es evidente que el dictamen que quieren aprobar es un instrumento más contra los constantes ataques al Poder Judicial, que desde Morena y desde el Ejecutivo Federal han implementado y que se suman a la eliminación de los fideicomisos y al recorte de más del 32 por ciento del presupuesto para el Poder Judicial en el 2024. El Servicio Postal Mexicano es el más antiguo de México y es un factor de inclusión de la población, facilitador de la actividad económica y garante de las comunicaciones interpersonales para todas y todos los mexicanos. En la bancada naranja reconocemos que Cepomex es una institución que no tiene respaldo, pero sí la relevancia y fuerza para dar la batalla. Hoy se pretende reformar el artículo 28 para que los servicios telegráficos del Poder Judicial tengan un costo y esto al final se va a ver en un costo reflejado a las y los mexicanos. No podemos permitir que se pretendan este tipo de reformas que no solucionan el problema de raíz y no garantizan la viabilidad financiera del Servicio Postal Mexicano. Una vez más enfrentamos una propuesta que lo único que intenta es desviar la atención de los verdaderos retos que enfrenta la Procuración de Justicia en nuestro país. Al ser un tema que consideramos merece un estudio más a fondo para replantear y legislar verdaderamente propuestas útiles, les pedimos a este Pleno aprobar esta moción suspensiva y así tener un mayor análisis de lo que se pretende aprobar. Debemos estar conscientes que del futuro en México no es un juego que pueda quedarse en manos de intereses particulares ni de motivaciones políticas. Corrijamos los errores y apoyemos a las instituciones garantes de los derechos de miles de mexicanas y de mexicanos. Pero lo único positivo de esto es que ya viene lo nuevo. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Mejía Ibañez.